Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Papá. ¿Cómo estás? No le dije que iba a venir a hablar con sus papás. ¿Pero por qué no me avisó que iba a venir? No le dije. Sí, pero me hubiera dicho que día iba a venir o que rato. ¿Y yo por qué le tengo que andar avisando a usted? Pues sí. Y yo ya nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Le parece poco el problema? Pues sí. Ella iba a venir a hablar con usted pero me dijo que día o que rápido. Estabas escuchando que ella no tiene nada que ver con vos ya. Pero bien ha venido conmigo. Que se adelanto. Yo ya no tengo que andar con usted. Ya le dije que yo con usted. Ella no voy a andar en la moto ni a pie ni nada. Yo no sé por qué no entendés vos, Julio. Pero vos no haces caso a todo lo que yo te digo. ¿Por qué? A mí me cayó mal ayer que dijiste. Prestame la moto que vamos a ir a la nueva. ¿Vas? ¿Qué se me dijo? Hasta la circulación le dije yo. Sí, pensé que para él iba. Andá te puedes tener cuidado le dije yo. Sí, pero ya no fuimos. Pasamos parte donde la briselda fuiste. Pero atrás de las niñas iba. Sí, pues. Atrás de las niñas iba. ¿Cómo ella no lo saca? Ahora decime. ¿Qué tal si la briselda le hubiera pegado una pedrada a la moto? ¿Qué hubieras hecho vos? Nada. Nada. ¿Y la reparación qué? ¿Quién se la hubiera pagado a tu papá? Ella la tiene que pagar. Ah, mucho papá. Yo todavía le dije. No es buena idea ir allá. Bien. Que vamos a ir a Trelene. Seguro que se lo da. Porque como yo ni la conocí. No lo da. Siempre me lo da. Siempre me lo ha dado. Es que él pensé que ella me lo iba a dar. Mire. No es porque usted lo sepa. Pero esa mujer le aconsejó aquí. Le dije yo. Yo quiero que me diga si puedo ir a ver el niño allá. Me da permiso para ir. No me dijo. Cuidadito. Ninguno quiero que se acerque allá. Yo a él le dije. ¿Seguro que se lo da? Sí. Dos veces le pregunté. Y después le dije. Mejor vaya solo usted. Y aquí lo espero yo. Si se lo da, nos vamos. ¿Cuál era la necesidad de llevarme ahí? ¿Para qué? O sea, la llevaste allá. Para que la otra. A meterle problemas a la muchacha. No me dice que empezaron a conocer. Vamos vos. Pero ella no tiene problemas. El que tiene problemas soy yo. ¿O no será que me llevó para darle celos? Porque todavía siente algo por ella. Es que yo pensé que la Vicenta no iba a decir. ¿Tienes problemas? ¿Será entonces? ¿Y si le hubiera pegado o qué? Pues me pegó. Me pegó con la escoba. Y él no hizo nada. ¿Qué hiciste vos? Vaya ya viste. A mí piedra me agarró también. Hasta allá. Iba ya corriendo. Y cuando ella me estaba pegando a mí. Por burro. ¿Para qué chingada te vas a meter allá todavía? Yo solo vine a agradecerle a sus papás. Porque ellos me recibieron bien. Y por lo que veo me apoyan. Eso fue lo que yo le vine a agradecer. Y a contarles lo que sucedió. Sí, claro. Porque yo creo que él ni les había dicho nada. Nada. Si él solo sale y... Él no cuenta nada con nosotros. Y a ver qué mentira me echó ayer. Tan más me cayó a mí eso. Y él dijo que a la nueva iba a ir con usted. Y se fue a meter allá. Pero yo creo que trae al nene para llevarla a la nueva. Pero ya ves que sabes muy bien que la mujer esa no te da al niño. Porque eso es necio. Él dice no se enoje, no se enoje. ¿Cómo no me voy? O dígame usted no se enoja. Usted no se enojara que le pasara eso también. Ay, a cualquiera le cae mal eso. A cualquiera le cae mal eso. Va, usted todavía se aguantó. Nunca lo hubiera arrastrado a la mujer cuando le pegó ella a usted. ¿Por qué? Porque no quise hacer más problemas. Pues porque ella como una loca. A mí me miró como es que reaccionó ella. Porque... Si bien loca la mujer no piensa. Al menos yo no le estaba haciendo nada malo. Y que sí, que traes aquí a tu madre. Y empezó allá con la escoba y ahí con las piedras. ¿Qué necesidad de ella que me estaba sacando la trompota Xucaya allá a mí? No le estoy haciendo nada. En julio. Toda la culpa la tiene ella. Toda mía, no. ¿Para que me esté sacando ahí? De nosotros de plano. Sí, porque usted primero le mintió a su papá y me mintió a mí que a la nueva íbamos. Y después que para allá. Esa maña que tienen que cada pleito que tienen a mí me sacan la trompota allá. Oye, cuando quieras salir no vas a pedir moto. Que te quede claro, no vas a pedir moto. Andate hasta donde la tengas por allá. Sí, porque de repente la van a fregar por allá. ¿Quién es el chocado, tu papá? Si la golpea es tuya y mira cómo salís vos. Igual yo ya no voy a salir con él. Como le dije ya no quiero nada con él. Porque yo no quiero problemas. Si la mujer todavía lo pelea o no. Y que mire. Él si se arregla con ella. No la conoces vos pues, Cucho. No la conoces como es. Ella dice que no quiere nada conmigo. Pero es chismalaya la mujerceta mierda. Me cae mal. Dice que no te quiere, no te quiere y mira. Y peleándote. Y peleándote. Es que cuando uno no quiere una babosada. No recibe nada, nada. A la calle. Se va a la mierda. No se la recibe ni mucho menos se platica con la persona. Pues sí. Pues sí. Como ella así me ha dicho. Pero ella dice, ay que no te quiero. Que aquí sos aquí. Que eres aquí. Que... Y mira. Hay que ir peleando. Todavía es el origen. No vayamos. No es porque yo no quisiera conocer el niño. Ni pasar tiempo con él. Sino que yo ya presentía que iban a haber problemas. Igual no. Un gran relajo que se armó ahí. Ella golpeándome. Y él huyendo. Ni siquiera me defendió. Eso es lo que más me cayó mal a mí. Ya ves pues. Que necesidad tiene ella. Vos me hubieras dejado que ella le pegara a la muchacha esta. Si. Hasta me me dio riata. ¿No te avergüences decir eso? Pues no. Como yo no le puedo pegar a la mujer. Pero si se puede defender. No es de que le pegue. Pues me defendí. Me defendí. Ya viste. Me agarró piñata conmigo. ¿Y con qué se defendió? Salió. Salió huyendo. ¿Y quién quería que yo también corriendo? Pues sí. Como si fuera una delincuente. No. Usted se hubiera parado. La hubiera agarrado del pelo. Y la hubiera asombrado. Porque mujer con mujer. Se puede dar riata. Yo creo que me defendí de ella todavía. Me había agarrado del buche y la había levantado. Así ve. Es que usted me dijo. Vamos a ir a la nueva. No me dijo. Vaya a averguiar a mi mujer. Ex mujer. Que es suyo. No sé. Usted como le hubiera dicho. La hubiera agarrado del pescollo. Y la hubiera colgado como si era Judas. Hubiera tenido un buen rato ahí. Para quitarle la maña. Estar chingando. Ya que ella dice que no quiere a Julio. Eso quiere. Pues sí. Si no lo quiere. No lo quiere. Pues sí. Que voy a andar yo peleando ahí con él. Pero si ella lo quiere. Y usted también. Tal vez solo para darle celos. Me llevó. Y yo a ella peleando. No. No. Toda la culpa la tuvo usted. Y ahora mire que hace. Porque yo con usted ya. Ya le dije. Claro que ya no. Ni estoy saliendo. Ni hablando. Ni nada. Ni me vaya a estar llamando. Es su problema de Julio. Por eso yo le vine a dar las gracias a ellos. Porque ellos sí me recibieron bien. Y me apoyaron. Y todo. Pero. Pues sí. Pero Julio es el que no sabe. Que él tenía que. Controlarse un poco. Ponerse en su lugar ahí un poco. ¿Cómo? No la hubieras llevado de primeras a ella. A enseñársela a ella. Empezándola a conocer más. Y ya la llevas a hacer problemas a ella. Ya. Ya. Eso está feo. ¿Qué necesidad tengo que yo andar recibiendo escobazos? Imagínese que. No pasó otra cosa más grande. Si no. Si hubieras jodido más la moto. Tuvieras grandes problemas con tu papá. ¿Lo hubieras pagado él? Ah. Si fue. ¿Y si ya lo mataba él también? Sí. Empezó a tirar piedras y como que era loca. Ya ves. Tronaban las piedras en la pared. No. El tapier de ahí del callejón. Ni el Julio callaba. ¿Qué es? Uno nos cuenta Julio a nosotros. No nos contó nadita, nadita lo que había pasado por allá. ¿Qué tal si te revientan la cabeza? Ni saber nosotros. Tal vez por ahí estuvieras en un hospital. Por tu mala cabeza. Ella le dije vayanse solo a la terquedad de que fuéramos los dos. Ya ves cuando salen a la tarde aquí allá se va a zampar. Ya no. No sé por qué ya no haya otra mujer. Nadie le va a creer ahora. Ya mucho mintió y a nadie le cree. No guarde. Al menos yo ya no le creo nada. Sí por lo que leí. Yo solo a eso vine a... O sea que con Jucho ahorita no son nada. Pues no. Yo ya le dije claro a él que no. Y yo vine aquí a usted solo por darle las gracias a ellos. Sí, eso era únicamente nada más. Y a contarles porque yo miro que ni siquiera les dijo nada. No, no sabíamos nada. Lo supimos por usted que los vino a contar. No, no sabemos nada. Ellos no cuentan nada. Le hagan lo que le hagan en la calle. A que le revienten la cabeza por ahí no dicen nada. No sé por qué no entiendes. De irle a verle la cara. Como que chiquito fuera Julio. Tomás en la calle. Con ojo chiquito. Pero como si lo fuera. Como piensas. Te daría la razón yo. Es hombre grande ya. Ya. Pero no era nene. Fui, no fui a verla a ella. Ya ves que ella comprende mal. Como dice que no quiere ni mierda. Pero ya ves que ni le dio el niño ni nada. Lo que le dijo es que le llevara gasto. Que le llevara dinero. Porque si no le llevaba dinero no tenía derecho a verlo. Pero bueno esa es cosa suya. Ya no me tengo que meter ahí porque igual ya. Nada que ver yo con usted. Ahí mire usted que hace con su hijo. Hay que mire Julio. Ya ves que te pasó. No te ha precipitado nada. Ya que la muchacha ya. Te estaba poniendo atención vos. La llevaba a verla. Tranquilo. Va a meterte. Ya fuiste ligero. Y caí. Yo dije. Arregle el problema con ellas. Sí. Ahorita seguí mensajeando con las de México otra vez. Que mensaje te lo noté. Mensajeando. Paube sí. Perdiste a una muchacha de aquí de la aldea. Pues sí. Sí. Si vos. Mejor no saber pensar. Así como vos, ya que la briselda dijo así, ese fue, ni siquiera, vio, pone un pie allá en la puerta de la entrada donde ella vive. ¿Qué chingado va a hacer allá? Para que lo mataran, iba ahí. Por poco nos matan a los dos. Ni que no hubiera otra mujer en este mundo. Para que usted vaya a rogarle y rogarle y rogarle allá. Como si fuera una buena mujer. Pero Julio no entiende, es terco de una vez. ¿Sí? Bien terco que es. Bueno, yo solo a eso me digo, yo creo que ya me voy a retirar porque... ¿Está buena? Está buena, gracias. ¿Está bien? Muchas gracias, le agradezco mucho entonces. Lo vine a agradecerles y fue un gusto conocerlos porque... Si nos miramos en la calle pues nos saludamos porque igual yo con ustedes no tengo problemas. Nos miramos juntos. Gracias, que le va bien, pa. Gracias por todo. Gracias. No, vamos a ver. Vamos a ver. Ya se acabó. ¿Ya vistes? Ya. En Julio siempre viene. Están ilusionados, Julio. Es que él no tenía por qué ir a enseñársela ya primero. Él la hubiera llevado calmado. Y conociéndola, va. Pues sí. Y de una vez. Se fue a Zampara allá. Cuando no iba allá. Nos vamos a ir atrás de allá. Ponerse bra a las mujeres. Anda, tu padre toma una cara allá, igual a la briseta. ¿Veniste mucho? Vamos a seguir. Es que la muchacha pedra recibe el Julio y él lo hacía. Pero ella no se va a igualar a la briselda. ¿Qué cuán? El muchacho dice, mira que lo quiere. ¿Quieres? O caballo, eso le pasa. ¿Y él dijo que para la nueva ahí o para allá? Pues sí, eso es lo que me cayó mal. La mentira le dijo a usted también. Sí. Nosotros bien, creyéndonos que para allá había agarrado. ¿Qué tal si desgracé la moto, oíste? Sí. Esa mujer loca y Dios, le hubiera pegado a la moto. ¿Y quién le hubiera reparado? Nadie. Nadie hubiera respondido por eso. ¿Quién? ¿Quién bruto que es? No. No. No.